Dejamos lo táctil y empieza esto que es gestos en frente de un dispositivo. Es un detector de señales de movimiento que traduce esas señales en señales digitales y así podemos llegar a manejar una interfaz gráfica como puede ser un control en una computadora o en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la computadora. La posibilidad que te da Leap Motion es justamente hacer que esos comandos sean vía aérea sin necesidad de tocar ningún dispositivo, simplemente moviendo las manos y haciendo gestos que pueden ser grabados con respuestas automáticas en la computadora. Detecta movimientos muy sensibles como este, para agrandar o para achicar, o simplemente para seguir navegando. Y a partir de que yo introduzco en esto que hablábamos, introduzco en el campo, ahí ya estoy ejecutando lo que son las fuertes. Utilizo múltiples interfaces para acceder y para manejar dispositivos de procesamiento de audio. Por eso es que utilizo, bueno, controladores, joystick, tablets, porque al momento de procesar el sonido, simplemente con una fuente sonora que te tira una señal, ya a partir de ahí podés empezar a manejar con este dispositivo todo lo que son los parámetros de timbre, de intensidad, de altura. Va conectado directamente a un puerto USB común y simple y empieza a tomar lo que es el movimiento de las manos y eso empieza a repercutir en una interfaz que me permite procesar sonido en este caso. Este software lo que hace es reconoce el gesto que tienen las manos abiertas y cerradas y lo que son movimientos. La distancia que agarra es aproximadamente entre 60 y 40 centímetros cúbicos. Esto vendría a ser un nuevo, un nueva interfaz para poder manejar y procesar sonidos y poder expresar en música lo que quiero.